Hola amigos Dios les bendiga les habla Luis Carlos Reyes este día el día 7 de junio del año 2021 voy a hablar un poco de qué es lo que está pasando con la secta de la luz del mundo bueno usted recuerda mi otro vídeo donde Gilberto García Granados el triple G estaba diciendo animando a las personas que votaran por esta persona que se llama Lomelí bueno esta persona Lomelí ha perdido y aquí pueden ver que solamente recibió 15 mil 649 votos y acá arriba 30 mil con esta persona que se llama Navarro entonces Carlos Lomelí perdió esta posición recuerden por qué quiero hablar esto no es porque me quiera meter la política sino que les quiero demostrar un punto para ustedes de la luz del mundo ustedes yo sé que ustedes piensan que Gilberto García Granados le estaba diciendo la verdad y si les estaba diciendo la verdad esto quiere decir que esta iglesia esta secta de la luz del mundo se les va a vender todo el mundo encima porque vamos a revisar qué fue lo que dijo a Gilberto Granados otra vez ok pero esta página aquí esta imagen que está en la pantalla se las quise poner para demostrarles que no ganó la persona la cual Gilberto estaba insistiendo que votaran por esta persona para que no estén llorando como niñas y yo sé que él no dijo las palabras entre comillas voten por esta persona pero ustedes ustedes saben cuando leen todo el contexto y escuchan el audio que esto es lo que Gilberto García estaba haciendo estaba tratando de asustar que votaran por esta persona ahora ya que perdió esta persona vamos a ver qué es lo que va a pasar según Gilberto García porque según estaba mintiendo él antes o está mintiendo ahora y recuerden aquí como dice dice en lo azul a ver arriba dice esta oportunidad que tenemos para arreglar nuestros problemas con el gobierno de la izquierda nuevamente ellos tienen problemas con el gobierno de la izquierda esto está dicho por Gilberto García es el punto número uno la luz del mundo ya que no no este ganó la persona Lomelí está en un estado de tener problemas con el gobierno de la izquierda eso es número uno y luego vean lo verde y nos vengan con cosas más terribles eso quiere decir que les van a venir cosas más terribles a ustedes de la luz del mundo porque no ganó Lomelí tienen problemas con el gobierno del lado izquierdo y les van a venir más problemas y ustedes pueden leer todo este texto entonces yo como la señora como una niña siendo que cuando pudiste ayudar entonces ya es tiempo de recapacitar a mis hermanos si tú eres encargado o encargado del grupo ¿cuál es tu deber de ser encargado? ¿qué tienes que hacer con tu grupo? y nada más decirles, convencerles claro, lo que yo les estoy hablando aquí no quiero que lo vayan a decir porque es algo delicado y no quiero que se meta al cielo que dice nada te estoy diciendo las cosas para que entiendas la magnitud del problema que tenemos acá en lo rojo dice te estoy diciendo las cosas para que entiendas te estoy diciendo las cosas para que entiendas la magnitud del problema que tenemos el estado de la luz del mundo ahorita es que tienen un gran problema gran problema esto viene de las palabras de Gilberto García Granados ok ustedes piensan que no hay ningún problema todo está en tranquilidad no según Gilberto o está mintiendo ahora o mintió antes pero están en la magnitud del problema que tenemos dice él es muy grave y después creo que vean aquí donde dicen las letras en gris aquí más abajo dice así porque si no se va a venir el mundo encima que no podemos decir a todos los hermanos de la iglesia porque aquí entre los hermanos hay enemigos y que van a ser los enemigos y entonces en lugar de ayudar no va a ser peor la situación por eso yo les dije al principio que sean discretos esto para quienes para todos y que tú busques la estrategia de cómo convences a tu cuerpo porque si no se les va a venir el mundo encima según Gilberto García en este contexto él estaba diciendo que si no se vota por esta persona es lo que estaba argumentando que si no se les va a venir el mundo encima porque si no se les va a venir el mundo encima estas son palabras de Gilberto García ya ven en lo azul arriba que tienen un problema muy grande grave con el gobierno de la izquierda ya ven en lo verde que se les van a venir las cosas más terribles ya ven en lo rojo te estoy diciendo yo las cosas para que entiendas la magnitud del problema que tenemos tienen un problema esta secta y luego en gris te estoy demostrando dice porque si no se va a venir el mundo encima entonces ya pasó que no no ganó Lomelí entonces ahora se les va a venir el mundo encima y Gilberto sabe que tienen problemas que algo muy grande está pasando contra esta secta él sabe que cosas muy grandes se les va a venir el mundo encima como dice él y luego aquí en la mero abajo donde dice en palabras en morado dice para que este problema se pueda resolver lo voy a leer en amarillo si estás de acuerdo entonces ayúdame entonces apóyame para que este problema se pueda resolver ahora los que no estén de acuerdo pónganse de miedo porque si son descargados y no están de acuerdo y no tienen apoyado pues entonces tendremos que quitar el número y tu hermano lo puede hacer repito los que no estén de acuerdo pónganse de miedo estamos también si estamos en la casa del Señor porque si tú no estás de acuerdo y estás en tu piel pues no eres mi sucede si estás de acuerdo pues entonces ayúdame entonces apóyame para que este problema se pueda resolver y la tranquilidad de nuestro Padre este pues ya no este ¿cómo se puede decir? que ya no exista desde tranquilidad sino que tenga tranquilidad tranquilidad entonces hermanos esto es lo real eso quiere decir como no ganó Lomelí este problema no se puede resolver si no nunca hubiera puesto a Gilberto la urgencia para que votaran para esta persona a Lomelí porque no tiene otra salida la luz del mundo está hundida ahorita según las mismas palabras de Gilberto García Granados se les va a venir el mundo encima y dice él te estoy yo diciendo en lo rojo las cosas para que entiendas la magnitud del problema que tenemos bueno el estado de la luz del mundo ahorita como le dicen a ustedes de la luz del mundo oh está todo de paso oh tenemos mucha confianza que va a salir oh tenemos que no según Gilberto García la verdad es que la luz del mundo se está hundiendo se le está viniendo se le está viniendo el mundo encima y tienen este no entienden los miembros de la luz del mundo la magnitud del problema que tiene la luz del mundo entonces y les van a venir cosas más terribles como dicen los verdes y nos vengan cosas más terribles entonces como no ganó Lomelí Gilberto García no quiere que sepan que les van a venir cosas más terribles y que la magnitud del problema que tienen en lo rojo y se les va a venir el mundo encima estas son cosas estas son señales claras que esta iglesia se está hundiendo y según Gilberto García para resolver ese problema ahí está el morado para que este problema se pueda resolver tendrían que votar por esta persona como no ganó entonces se les va a venir el mundo encima esta secta está en un problema muy grave y se está hundiendo Gilberto no quería que ustedes supieran esto pero esta grabación se filtró y la verdad salió así que es tiempo para ustedes de la luz del mundo que abandonen esta secta sálvense por sus vidas esto está muy feo teológicamente ellos los han engañado con un Jesucristo falso pero sociológicamente esta es una secta que nomás le está robando su dinero así como él no quería que ustedes supieran esto y como perdió Lomelí aquí está la evidencia o estaba mintiendo Gilberto antes o está mintiendo ahora ahora ¿por qué no ganó Lomelí? si supuestamente hay 200 mil miembros en la luz en la luz del mundo en México y en Guadalajara cuando yo diría unos 30 mil al menos no sé pero ¿dónde están todos los votos de los supuestos miembros de la luz del mundo? que ya que son muchos que siguen creciendo y creciendo y se bautizan ¿en dónde están los votos de esas personas? ¿por qué no ganó Lomelí? ¿o no le hicieron caso a Gilberto García Granados? ¿o no tienen los miembros que ustedes dicen que ustedes tienen en la secta de la luz del mundo? les están mintiendo apenas tienen por eso es que no ganó Lomelí ¿pueden ver las mentiras que le están viniendo? bueno amigos nomás les quería hacer un video corto esto para destacar el punto que el mundo se le está viniendo encima a la secta de la luz del mundo no le están diciendo la verdad salganse de esa secta se está destruyendo y esto lo dijo Gilberto García Granados él dijo que si no se apoyaran a esta persona si no hubiera votado ganado a esta persona que estas son las cosas que iban a pasar o estaban mintiendo antes o están mintiendo ahora no le crean no le crean salganse de esa secta Dios le bendiga es que no se